El Proyecto Voces de Malvinas Primero, gracias por participar en el Proyecto Voces de Malvinas. Nos gustaría que empieces presentándote con tu nombre, dónde naciste, cómo era constituida tu familia, tu crianza. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jorge Alberto Aguirre. Nací el 7 de marzo de 1962 en Capital Federal. Los primeros años de mi infancia fuimos a vivir a Entre Ríos. Mi padre era carpintero armador y estaba trabajando en el túnel subfluvial. Estuve hasta los 4 o 5 años en Entre Ríos y después nos mudamos a Alejandro Cor, Partido de San Vicente. Y desde ahí hasta la fecha sigo acá en San Vicente. A pesar de que viví un par de años en Capital, por ciertas circunstancias de la vida, ¿no? Pero, nada. Mi familia estaba constituida por mis dos padres, mi hermana y yo. Mi hermana mayor y, bueno, hoy por hoy a mi padre no lo tengo, me queda la vieja nada más. Los primeros años de mi vida, bueno, como recién te decía, desde que yo tengo memoria más o menos, ¿no? Bueno, empecé a vivir en Alejandro Cor, estudié la primaria en la escuela número 2 en Alejandro Cor. Después la secundaria la hice acá, en este recinto donde estamos acá, en el comercial de San Vicente, el viejo comercial de San Vicente, hasta tercer año. Tercer año abandoné, me dediqué a hacer nada. Mi viejo me dice, ¿qué pensás hacer de tu vida? Le digo, no, no quiero estudiar, yo quiero trabajar. ¿No querés estudiar? Sí. Digo, bueno, vamos a estudiar algo. En ese entonces estaba IADE, me fui a estudiar en mecánica automotriz y me faltaban tres meses para recibirme. Me puse de novio, con la plata que me daba el viejo, no pagaba la cuota, me colaba en el tren, entonces tenía la plata que me daba mi viejo para ir a tomar una gaseosa, comer un pancho o algo, con, en ese entonces, con la que era mi novia, ¿no? También abandoné, me dijo, ¿y ahora qué pensás hacer? Digo, no, quiero terminar. Me fui a Lanús, a Leicester, otra vez a estudiar mecánica automotriz, otra vez me puse de novio, otra vez le caí la plata a mi viejo y, bueno, nunca me recibí de mecánico. Empecé a trabajar como ayudante de albañil, después me fui a la parte de la yesería, tenía unos amigos de mi viejo que eran yeseros y entonces me enseñaron el oficio, hasta que me tocó el sorteo. Me tocó el sorteo a los 18 años y, bueno, me tocó la colimba. El número de sorteo, 583, el mismo número que la partida de nacimiento, el certificado de acta, el mismo número. Y, bueno, hice la colimba entre el marzo de 1981 hasta el 23 de diciembre de 1981. La hice en el Regimiento 7 de La Plata, con un alíconde, en ese entonces, con asiento en 19 y 51. Entré, preguntaban qué sabían hacer cuando hacíamos la cola. A ver, vos mecánico, allá. Vos albañil, allá. Vos nada, acá. Tagarna, venga para acá, vaya para allá, nos decían. Entonces venían preguntando y, ¿qué es lo que sabe hacer? Digo, yo sé cantar. Bueno, vaya para allá. Entonces, en ese entonces, lo conocí, mejor dicho, lo vi a Roberto Vigarra, otro veterano de acá de San Vicente, y a Roberto Brizuela. Y le digo, digan que saben cantar o algo. Entonces, le preguntaron a ellos, no, yo sé cantar, yo sé cantar también, y toco la guitarra, dijeron. Después que terminó toda la primera parte esa, bueno, nos dicen, bueno, a ver lo que cantan. Bueno, me hicieron cantar, me dicen, bueno, usted va para la banda. Le hicieron cantar a Brizuela y Brizuela repetía siempre la misma estrofa, le dice, salga de acá, usted va para la compañía C. Canta Roberto Vigarra y le dice, no, usted también vaya, pero, ¿no sabe hacer algo más? Soy técnico en televisores, le dijo. Bueno, ¿qué desacabes? También nos dejaron en la banda. Brizuela lo mandaron a la compañía C. Y bueno, nos quedamos ahí, aprendimos a tocar los instrumentos, hicimos la primera parte de la instrucción en San Miguel del Monte y después cuando volvimos al regimiento, bueno, cada uno iba a su compañía y nos soró la banda, todo el día con los redoblantes y tocando y dale y dale. Eso fue hasta el 25 de mayo que debutamos. El primer desfile del 25 de mayo lo hicimos en La Plata, en frente de la Catedral. Terminó el desfile, pasó el general Joffre y dijo la verdad, suboficial Guiri, le dice lo felicito por la banda que tiene pero para el próximo desfile quiero todos de un metro ochenta y cinco para arriba, dijo. Nos miramos así, dijimos chao. Bueno, fueron sacando desde los más chiquitos, Dante Pereira estaba conmigo también, fallecido en Monte London, era el más petiso de todos. Nos sacaron a todos y bueno, me dejaron a mí para que le enseñen los más altos, los nuevos que iban a ingresar a la banda. Bueno, Vigarra fue a la compañía C, Dante fue a la compañía B y así fueron desparramando todos los muchachos. Yo me quedé, les enseñé a los de la compañía A, que eran los más altos de todo, del regimiento hasta junio. Antes del 20 de junio, chao, ya tocaban ellas. Y a nosotros no nos podían bailar porque teníamos los redoblantes, no nos podíamos tocar contra el suelo, nada. Llega el día que tengo que salir de la banda y de semana, justamente esa semana estaba de guardia el subteniente Valdini. Y me miraba a tambor, lo estoy esperando, me decía. A mí me tocaba la compañía B. Y así fue como ingresé a la B antes del 20 de junio a la famosa compañía B Maipú, la voladora. Y cuando analizaste ahí que Valdini te decía esto de lo estoy esperando, ¿qué empieza a pasar ahí? En la parte del recibimiento, bueno, todos mis compañeros en ese entonces que yo no los conocía, yo los veía siempre Carrera Mar, Cuerpo a Tierra, Salto Rana, venga para acá, venga para allá. Por eso le decían a la voladora. Claro. Y te levantabas a las 5 de la mañana, 6 de la mañana y ya empezabas un metro para arriba. Era Carrera Mar, Cuerpo a Tierra, agarrar los elementos de rancho, formarse, dos minutos para higienizarse y así. Y yo los veía, digo, pobre muchacho, cuando estaba en la banda, ¿no? Hasta que, bueno, que ingresé a la compañía B medio desorientado, pero bueno, me acomodé. Y era así, era la voladora. Era las 6 de la mañana, los pies al... pie a tierra, al pie de la cama, elemento de rancho, ir a lavarse, encolumnarse, carrera mar al comedor. Era así, todo el día así era. Pero bueno, me pude adaptar hasta... hasta la baja. Pero el trato era así, ¿no? Es que hubo un trato especial esto que te decía redoblante, lo estoy esperando. cuando... No, no, cuando me dijo así, me dijo carrera mar, cuerpo a tierra y era el sistema del pito, pip, pip, pip. Bueno, me estuvo bailando no sé cuánto tiempo y después, bueno, me hizo encolumnar, me hizo armar, me dieron un lugar en la cuadra y como eras nuevo te mandaban de guardia al puesto número uno, al tres, al cinco. Pero bien, era un tipo recto, duro, no mucho más grande que nosotros. Él tendría veintidós, veintitrés, veintidós. Nosotros teníamos ocho, diecinueve. Guido Bono también, después los Cabo, los Cabo que algunos decían que eran Rambo, otros que no, que habían luchado en la subversión, ustedes que saben, milicos, varios, varios suboficiales, no voy a hacer nombres, pero estuvieron en la subversión en la guerra de Tucumán y siempre nos contaban, ustedes no saben nada del combate, de esto, del otro, pero bien. hasta que medianamente fue pasando el tiempo y yo soy un tipo muy observador. Entonces, un día estábamos de fagina, estábamos limpiando la cuadra y sacudíamos las mantas y las mantas estaban todas todas sucias, todas con mucho olor la tierra y no me acuerdo quién fue que dijo y a quién le dije yo me puedo llevar las mantas para lavar y cuántas se puede llevar, no sé si no fue Guido Oro y le digo no sé me puedo llevar para lavar una por día bueno que era un suboficial oficial me pensé que era teniente Guido Oro y entonces me llevaba doblaba todas las mantas las ponía en el bolsón por equipo y me traía cinco o seis mantas para mi casa para lavar acá las mandábamos a lavar al lavadero a la tintorería y yo me quedaba cuatro o cinco días en mi casa era una por día entonces había que zafar de una u otra manera yo me quedaba cinco días en mi casa y volví al regimiento volví así un día de guardia y al otro día me volví a venir de vuelta con cinco o seis mantas más de vuelta claro yo pensaba que me voy a quedar acá adentro a estar corriendo todo el día no así que bueno así estuve hasta el 23 de diciembre que me tocó la baja 23 de diciembre me entregaron la libreta firmada gracias por los servicios prestado me volví a mi casa civil nuevamente y lo que era entrenamiento militar tuviste bastante tuviste poco y mirá cuatro instrucciones hubo la de monte en Citiber la otra una me parece que fue donde está ahora Arana y la cuarta fue en La Pampa que yo a La Pampa no fui porque me agarró Baricela pero después de tanto tiempo hoy por hoy siempre pensamos nosotros ¿no? que que decimos si toda la vida hicieron dos instrucciones solamente ¿por qué en ese entonces nosotros hicimos cuatro? hoy cuando nos juntamos con los muchachos siempre decimos para mí los milicos ya sabían de esto porque esto no se puede planear de la noche a la mañana para decir vamos a recuperar Malvinas y listo esto lleva lleva un tiempo lleva un conocimiento tener que preparar aviones barco al soldado yo pienso que ellos lo venían manejando lo venían pensando organizando aunque lo hayan organizado todo mal ¿no? habrán dicho bueno era la última jugada también de ellos yo siempre digo que era el manotazo de ahogado que que quizás era la última carta que le quedaba a los militares que si les salía bien quizás no creo pero hubiesen durado mucho más tiempo en el poder si les salía bien la jugada por eso te digo no sé si nosotros solamente los del regimiento 7 tuvieron 4 instrucciones o los demás regimientos también eso no sé nunca les pregunté a los muchachos pero tengo compañeros que dicen que sí que hicieron muchas prácticas de tiro nosotros hicimos muchas prácticas de tiro con fusiles y morteros y demás pero para mí lo tenían pensado para mí era una estrategia de ellos para perdurar en el poder si les salía bien no sé quizás 10 años más hubiesen quedado o quizás hoy eso no lo sabemos tendremos un gobierno militar también la verdad que no lo no te lo sabría explicar eso pero para mí era una jugada es un pensamiento mío era una una jugada de ellos para seguir en el poder y seguir haciendo las atrocidades que hicieron y en esos en esas salidas al terreno en qué consistían y cómo era el trato con los suboficiales con Valdini Valdini estaba en la primera sección era un tipo como te dije hace un rato muy exigente muy militar militar de escuela era todo todo así todo muy derecho el tipo muy pocas veces lo vi sonreír y el trato que tenía él con los soldados era era así el soldado ahí el suboficial y oficial acá malos tratos no yo siempre digo quizás muchos de mis compañeros no concuerden con esto pero yo siempre digo que el tipo nos enseñó quizás muchos de nosotros no estaríamos vivos o quizás sí nos enseñó el arte de la guerra quizás esas serían las palabras después no te sabría diferenciar en el sentido de como ser humano no lo podés no lo podés calificar porque vos lo conociste militar quizás muchos te van a decir que no que era un HDP que que no se que se merecía estar donde está o y otros quizás te dicen que no esas son las perspectivas que tiene cada uno es la visión que tiene cada uno yo considero que no se enseñó mucho Beto mencionaste que él estaba en la primera sección vos en la en la tercera sección y en la instrucción en la instrucción en 1981 ahí quienes eran tus jefes directos y estaba Valdini Guido Bono el capitán López el mayor Carrizo era el segundo jefe de regimiento después teníamos Cabo el Cabo Faría el Cabo Vilfante Sargento Lozano y algunos más y ahí la instrucción que recibían ustedes en ese 81 ¿era de ellos o vos tenías un jefe directo al cual tenías que responder permanentemente? Sí siempre teníamos el encargado de sección ponerle nosotros en la tercera quizás estaba el Sargento Lozano el Cabo Valenzuela ahora me estoy acordando el Cabo Pedemonte siempre uno de ellos tenía una sección a cargo y eso es así fue ante todo ese 1981 algo para nosotros que no tenemos ni idea y para las nuevas generaciones que no va a tener ni idea de lo que era el servicio militar y esas instrucciones recién ahí comentabas que te prepararon pero algo que nos pueda describir de cómo era eso Muchos te van a decir que el servicio militar la colimba es corre baile limpia a mí a mí en lo personal yo fui a hacer el servicio militar siendo un chico un atorrante y salí del servicio militar ya con otra mentalidad con con los valores el respeto que ya te habían inculcado tus padres pero más acentuados el buenos días el buenas tardes el permiso el por favor eso siempre te lo inculcaban después había otras cosas que también te inculcaron el mí mi cabo mi sargento mi subteniente que a muchos de nosotros quizás le quedó pero a mí en lo personal no te forma de una manera como para aprender a respetar a tus padres y a tus mayores en el sentido de de los valores que te inculcan y te dicen esto está bien esto está mal hay cosas que estaban bien y hay cosas que estaban mal porque tus padres nunca te enseñaron a robar pero ahí cuando hacían la revista y si te faltaba un cargador el casquete el cinto vos te fijabas te faltaba algo bueno siempre había una compañía que estaba de franco entonces si estaba la compañía nosotros estábamos acá la compañía compañía comando y la compañía C si alguna de ellas estaban de de franco bueno nosotros teníamos que completar el bolsón por de equipo entonces nos decían eh el bolsón por de equipo tiene que estar completo no se sabe de dónde va a salir las cosas que faltan pero bueno si no tendrán un par de días de arresto y salíamos a hacer incursiones le decíamos nosotros hacíamos incursiones golpe comando le decíamos eh íbamos a robar le robábamos a nuestros compañeros del regimiento para tener el bolsón por de equipo listo lo mismo nos pasaba a nosotros cuando nosotros salíamos de franco y y a la compañía C o la compañía A le faltaba algo venían y sacaban los chicos tomábamos cosas prestadas lo último del servicio militar amigos que te hayas hecho durante ese 1981 me hice amigo de Villarra que era vecino mío cinco cuadras de diferencia que quizás jugábamos la pelota en contra pero no teníamos un trato tan tan asivo cuando nos vimos en el regimiento cuando le dije que tenía que decirle que que sabía cantar estuvimos ese mes y pico juntos después bueno él se fue a la compañía C y después por ciertas cuestiones de la vida él tenía que ir con la compañía C y fue con la compañía B y a donde vino al mismo lugar donde yo estaba fuimos compañeros durante sesenta y pico de día juntos y hoy es el secretario de acá 23 de diciembre tenés el el DNI sos nuevamente civil esos meses ese verano del del 82 ¿cómo fue tu verano? mi vieja y mi hermano me pagaron las vacaciones a Mar del Plata nos fuimos un mes a Mar del Plata y porque decía pobre el nene ¿cómo le habrá pasado? y nada después volví volvimos de las vacaciones y dije bueno tenía ganas de ir a bailar los viernes los sábados los domingos y no había plata entonces me fui a trabajar de vuelta de ayudante de albañil de yesero hasta que los encontré de vuelta a mi vecino que me enseñaron el oficio y me fui a trabajar y trabajaba en Lanús en Capital en ese entonces se ganaba muy buena plata el oficio de bellecero pagaba muy bien te pagaba todos los viernes tenía plata para toda la semana para comprarme ropa todos los fines de semana ropa nueva zapatillas y no bien bien personal civil 2 de abril viernes recuperación de las Islas Malvinas como lo viviste recuerdo que esto le cuento siempre a los chicos en el colegio el 30 de marzo de 1982 yo iba a trabajar y veía gente que se bajaba en constitución de micro de colectivo con bandera y yo preguntaba ¿dónde va? me dice vamos a Plaza de Mayo nos fuimos me fui a Plaza de Mayo nos fui a trabajar el pueblo argentino salió a la calle en repudia del gobierno militar ya no no lo querían más entonces no recuerdo bien si era una marcha de Saúl Ubaldini pas pan y trabajo me fui y me mezclé con la muchedumbre puteando los milicos tratando de hacer qué no sé era una marcha más hasta que llegaron los camiones hidrantes los perros los caballos la policía el ejército nos empezaron a correr a golpear gas lacrimógeno agua con un colorante azul y y bueno nos corrieron de la plaza cada uno se escondía como podía el que quedaba manchado con con el agua azul esa te veían en las paradas de colectivo terminales de ómnibus taxi trene adentro y yo me escondí en un conventillo me quedé ahí hasta las ocho nueve de la noche después me tomé un taxi y me fui a Osvaldo Cruz y Belisarfield donde vivía mi mamá me fui y me quedé ahí y recuerdo que mi vieja me dice ¿qué andás haciendo? quilombo no estos milicos de mierda qué sé yo bueno me bañé me cambié al otro día me fui a trabajar 31 de marzo no pasó nada el primero tampoco el 2 de abril compro el diario y dice recuperamos Malvinas llego a Constitución la llamo a mi vieja y le digo mamá me vio a Malvinas pero vos estás loco me dice saliste hace poquito le digo me voy a Malvinas me dice no que te vas a ir le digo mira si no voy me van a venir a buscar esto es así así que le digo bueno vamos a hacer una una comida en casa en Alejandro Cor ella vivía en Capital y y bueno y listo entonces aproveché hice la cena para el 4 o 5 de abril el 5 de abril me parece que me trajo la carta Matute Matute es Raúl Argentino Méndez ya falleció él estaba haciendo la colimba todavía porque él había pedido un año de prórroga o seis meses algo así era entonces se vino del regimiento le dieron un día franco y me trajo la carta entonces hice la cena le presenté mi novia en ese entonces y le dije bueno cuídenla porque va a ser la madre de mis hijos se reían mis viejos terminamos de cenar y que se yo y yo miraba la hora y eran las dos y media de la mañana más o menos tres y media agarré y le dije le doy un beso a cada uno ya tenía mi bolsito preparado le mostré la carta le digo me voy no pero sí me voy y me fui me fui tomé el tren y me fui a La Plata me presenté el seis o el siete y bueno llegué ¿quién estaba de semana? Baldini Aguirre me dice lo estaba esperando digo acá estamos de vuelta me dice bueno pasé por la peluquería pasé por la sastrería por la peluquería la sastrería y el armamento me cortaron el pelo me vestí de verde y me armaron listo volvimos de vuelta al regimiento la cena la organizaste previo a que te llegue la carta sí vos ya intubías que te ibas te iba a tocar sabíamos yo por lo menos sabía que si no no me llamaban yo me presentaba igual mi convicción era esa pero justo la planeé no sé si el cinco y el o el cuatro y el cinco me llegó la carta pero ya le había avisado a a mis padres que iba a hacer la cena y por qué te ibas a presentar igual en ese entonces no se sabe hoy después de 41 años decís me podía haber escondido andar prófugo durante 10 años o te ibas a a presentar nuevamente era lo que correspondía esos son uno de los valores que te enseñan estando en la colimba Dios, patria y madre algunos dicen Dios, patria y muerte así que era mi deber era mi deber presentarme si me tocaba ir tenía que ir si me tocaba quedar en el regimiento me quedaría en el regimiento y esa noche antes de de despedirme le dije mamá quédate tranquila que si ganamos te traigo la oreja un inglés si perdemos no te traigo nada le dije yo así fue la despedida ¿te gustó esa parte? pasas por la peluquería te visten de verde y el armamento y a partir de ese momento bueno me me dieron una 9 milímetro y una pam y digo no esto no es mi armamento me dice agarra esto porque no hay más digo como no hay más y mi fusil mi arma ya está no hay más así que bueno agarré una pam y la 9 milímetro la pana era una ametralladora automática tiraba 20 tiros el cañón hacía así desastre bueno estuvimos en el en el regimiento era otro el trato ya no era de colimba ya estaba en la 63 incorporada bueno a comer de vuelta al rancho y demás muchos comíamos al rancho muchos no porque algo de plata ya teníamos íbamos al al casino de suboficiales comprábamos un pati un sándwich de jamón y queso o algo por el estilo esperando esperando a ver qué era lo que iba a pasar teníamos el armamento listo el bolsón portaequipo listo y esperando y si mal no recuerdo la fecha nos dieron una una visita el 11 11 de abril el 11 de abril domingo tuvimos la última visita la última visita de los padres los familiares y demás bueno ellos se fueron y después al otro día ya arriba de los unimog de los colectivos Palomar Palomar Comadro Rivadavia y Malvinas ahí vos también estás en la tercera sección sí cómo se conforma o sea cuál era tu rol cuando va saliendo el cuartel y después en Malvinas que seguramente es otra cuestión pero porque además tienen una PAM quiénes eran tus jefes me parece que era el cabo Valenzuela el jefe de nuestra tercera sección la sección de apoyo y en Malvinas nos presentaron el jefe teniente primero Neiroti no era de nuestra compañía no era de nuestro regimiento por lo poco que yo me enteré venía de la Antártida me parece así que él él era el jefe de de la tercera sección de apoyo pero eso se lo presentan en Malvinas sí ustedes llegan a las islas y el día que llegan qué pasa ese primer horas primer día bueno cuando íbamos en vuelo yo dije yo miraba por la ventanilla así acá no entramos semejante pedazo de avión ahí no entramos las islas así y digo el avión es más grande que eso ahí no entramos la primera vez que viajaba en avión y bueno hasta que se fue acercando ya me quedé más tranquilo bueno hicimos tierra los gritos siempre de los suboficiales y oficiales formarse formar en la línea la primera sección acá la segunda la tercera bueno cargamos todo el armamento el bolsón porta equipo y caminamos hasta Movi Group ahí hicimos noche armamos las carpas y nos quedamos ahí hasta el otro día eso para mí en la mente lo tengo que era martes 13 de abril y al otro día la mañana temprano tomamos el mate cocido y desarmamos las carpas y a caminar a Monte London el infante camina llegamos a a Monte London fuimos buscando las posiciones hacíamos una posición por acá se llenaba de agua otra por acá entonces bueno empezamos a buscar lajas piedras palos chapas de donde podíamos sacar sacábamos y cada cual se armaba la coacha como decíamos en ese entonces lo mejor que podíamos varios de nosotros inclusive nosotros también nos tuvimos que cambiar de posición porque se filtraba mucho el agua para tratar de estarle lo más seco posible y no recuerdo bien yo si nos presentaron a Neiroti ahí o en Movigrú me parece que fue ahí no estoy bien seguro hay cosas que no que no recuerdo la mente para eso es muy especial te deja recordar quizás cosas buenas quizás las malas no te las deja recordar hay cosas que no recuerdo pero bueno ahí hicimos base nos acomodamos ahí lo encontré a Matute el que me trajo la carta estaba en la parte de cocina a mí me tocó estar con Julio Cáceres con Roberto Vigarra y dos muchachos más a uno le pusimos teniente de fragata porque andaba todo el día se iba venía teníamos apuros pero pero era soldado si soldado soldado los cuatro cinco que estábamos en ese pozo eran soldados y hasta ahí llegaron cargando todo el equipo ustedes sí el bolsón portequipo al hombro el armamento al hombro no recuerdo si los que llevaban las placas base y eso las pusieron en un camión de los morteros sí o fuimos todos caminando pero me parece que fuimos todos caminando cargando el equipo de cada uno porque inclusive en una de las de las tantas veces que fuimos a Arana a hacer tiro y demás íbamos con todo el equipo desde 1951 hasta Arana caminando y nosotros salíamos últimos salía la compañía comando la compañía la compañía la compañía C la servicio salían todos nosotros salíamos últimos y teníamos que llegar primero por eso te digo que hay cosas que que los milicos nos formaron para la resistencia quizás quizás ya sabían que teníamos que caminar semejante cantidad de kilómetros entonces nos prepararon antes quizás están en es monte london antes de seguir con eso ¿sabías algo de malvinas? por mapas no sabía el suelo no sabía cuántos habitantes había no sabía nada no sabía si había pingüinos o había vacas no tengo ni idea tenía y cuando habías leído en el diario recuperación de las islas malvinas y además que habías tomado esa decisión de presentarte en el regimiento antes que te llegue la carta ¿habías visto algo de la historia sobre los británicos algo o nada nada lo poco mucho que te enseñaban de Malvinas en la escuela era muy por arriba en el mapa bueno estas son las islas malvinas y listo otra cosa no tenía no sabía quizás hoy sé mucho más de lo que sabía en ese entonces están en monte london ahí toman posición armase el el pozo lo eligen ustedes los soldados o vino negroti o vino un suboficial y les fue indicando dónde ponerse lo que yo recuerdo es que nos dijeron bueno ustedes se ponen por acá ustedes por allá y así hasta ahí más o menos nos fuimos ubicando y siempre buscábamos tener algún compinche algún amigo compañero de de la compañía de de tenerlo cerca yo lo tenía ahí cerca estaba Santiago Mambrín él vive en Bursaco ahora y con él íbamos a robar a veces a robar no se dice eso y armamos las posiciones y bueno nos quedamos ahí el tiempo que que podíamos estar más tiempo acobachado que estar haciendo algo porque donde te veían boludeando por algún lado algo te mandaban a hacer entonces bueno uno ya era soldado viejo sabía cómo cómo fatiarse en ese momento esconderse para que no te vean que estabas haciendo nada y te mandaban a hacer algo y empiezan a convivir ahí en esas en esas posiciones durante ese mes de abril cómo cómo era la vida ahí esto que decías recién se acobachaban pero cómo cómo iban ustedes pasando el día inclusive el trato con oficiales suboficiales y el trato medianamente yo el trato que tuve yo quizás no es lo mismo el trato que tuvieron con otros muchachos los primeros días de abril a partir de que llegamos nosotros era tranquilo era armar la defensa para las ametralladoras para las MAC buscar las posiciones para los cañones armar la cocina de rancho fijarse de qué manera la podía pasar mejor y nosotros a veces fumamos un cigarrillo decíamos esto no van a venir no sabíamos la distancia que había nosotros decíamos tan relejo que van a venir esto pero bueno la pasamos bien tranquilo hasta hasta el primero de mayo y justamente el primero de mayo empiezan primero los los bombardeos al aeropuerto y después se vienen los ataques de los aviones Harrier sea Harrier como como viste vos ese primero de mayo y el primero de mayo a las cuatro y cuarto cuatro menos cuarto fue el el primer ataque nosotros sentimos los aviones y y dijimos deben ser nuestros pero al rato vimos las explosiones en el en el en el aeropuerto y dijimos bueno vinieron a pesar de que no teníamos noticias no no vienen pero siempre había uno que traía noticias de de puerto argentino que escuchaban radio colonia y cuando pasaron sobre el monte london bueno nosotros le empezamos a tirar ese primero de mayo el primero de mayo pero resulta que eran aviones nuestros entonces después del de empezarle a tirar nosotros no sabíamos que tenían pintada las alas las puntas amarillas y que venía cuando hacían así eran señales de que eran nuestros nosotros en el medio de la confusión y demás les tiramos no sé si le habremos pegado pero bueno les tiramos pasó el primero de de mayo y y ya era otra la actitud que teníamos no era tanto de jolgorio ya veíamos los rostros entre nuestros propios compañeros que algo había cambiado yo pensaba bueno ya están acá y ahora y ahora era vivir o morir no sabes de qué manera pero bueno pasó el primero de mayo ya la comida no llegaba tanto porque ya los camiones que traían la comida a primera línea a monte London y monte dos hermanas y demás ya quizá no venían porque había ataques aéreos las fragatas se acercaban de noche te tiraban muchas 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 bombas entonces entonces quizás cuando salía la comida de de arriba de monte London la venían repartiendo y cuando llegaban a la tercera sección ya teníamos solamente un poco de de caldo tres cuatro poroto o garbanzo y no había más nada y ahí empezamos a decir que comemos y ahí bueno desde monte London a Movi Group caminando hacíamos incursiones nos escapábamos íbamos hasta Movi Group cuando nadie nos veía levantábamos una chapa robábamos lo que podíamos y en el camino lo encontrábamos y ahí me encontraba con con Santiago Manbrín él quizás había robado una horma de queso y yo había robado una bolsa de papa cebolla tomate entonces después antes de llegar a la exposición nos repartíamos bueno tomar la mitad de queso dame la mitad de papa tomar dulce y así pero papa cebolla y tomate no era comida cuando nos traían la comida que era el caldo solamente que quedaba lo poníamos en un en un tarro de dulce de batata que venían en un tachito redondo así en una lata y ahí cocinábamos le agregábamos las papas cebolla entonces tomamos una sopa hasta que empezamos sin a matar ovejas yo recuerdo que en uno de esos días nosotros estábamos acá y acá había una ladera así que decían que estaba todo minado pero las ovejas estaban ahí yo digo eso no está minado si ojo que está minado yo hubiese embolado las ovejas no sé si estaba el teniente primero Neirotti miré así no lo vi entonces me mandé fui maté una oveja y me la traje cuando vuelvo cuando llego nuevamente a la posición nuestra ¿quién estaba? Neirotti me dice esa oveja va para el rancho le digo esta va para el rancho mío me dice soldado lo voy a stackear digo bueno sé lo que quiero pero la oveja no te la doy no 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 sé qué dijo yo agarré ya estaba muerta le sacamos el cuero la desvisceramos la pusimos a secar un poquito la trozamos y empezamos a comer y ahí empezaba el cambio quien tenía oveja quien tenía esto cornebif quizás no quería comer oveja el otro día comías una lata de cornebif le das un pedazo de cordero y así pero la comida no se pudría por el frío intenso que hacía entonces la envolvía en nylon y la tenía de almohada ¿y cómo era tu tu posición tu lugar donde pasabas donde te acobachabas donde dormías donde estaban ustedes y además también por lo que mencionabas hasta cocinaban ¿cómo era ese lugar? y sería una cosa dos por dos dos por uno cincuenta las dimensiones bien bien no sé pero era dormíamos cuatro o cinco ahí todos medio muchados este estaba compuesta por por la turba por piedras tipo así como las películas que van poniendo una piedra arriba de la otra algo así era la covacha y el techo eran los paños de carpa después a medida que iban pasando los días como te dije al principio si encontrabas un pedazo de chapa lo traías si encontrabas un pedazo de tirante lo traías para armar el techo entonces una vez que lo teníamos más o menos reforzado arriba le poníamos la turba panes pedazos así le quedaba el pasto cortito arriba un pedazo de turba y lo poníamos arriba así para estar bien camuflado teníamos el ras del piso acá y estábamos acá abajo por él y un poco para acá arriba no entrábamos parados siempre medio arrodillados esa era la la covacha ahí y es donde dormían donde cocinaban y el fuego cómo lograron prenderlo y prendíamos siempre un fósforo un cigarrillo un encendedor siempre teníamos hasta que nos dimos cuenta que vos la turba la cortabas así en panes ahora te dicen la grama baleana esa que te la venden con un poquito de tierra y raíces nosotros la cortábamos y veíamos que se secaba rápido entonces la dábamos vuelta se secaba con el viento y la prendíamos fuego y prende fuego eso y después teníamos las pastillas de alcohol y demás pero fuego siempre teníamos pedacito de madera la manteníamos durante el día para prenderlo no tanto a la noche sino durante el día también aparte para calentar el ambiente pero fuego sí prendíamos y durante el día tenían alguna o también durante la noche tenían ustedes algún tipo de misión tenían que hacer que hacían ustedes digamos nos está contando lo que hacías para sobrevivir para conseguir la comida y en el aspecto militar que tenían que hacer nada nada mirar para arriba estar de guardia ir a traer a la parte de la otra ladera cuando nos traían las municiones raciones de comida bajábamos cargábamos traíamos si era comida llevábamos y dejábamos todo en la parte de la cocina las municiones bueno esta es la munición para la primera sección esta para la segunda esta para la tercera y así íbamos repartiendo pero mayormente nada nada estábamos charlábamos muchos recibían cartas la leían entre sus propios compañeros algunos que tuvieron suerte recibieron encomiendas algunos recibieron bastante otros no recibieron nada yo recibí una una encomienda cartas recibí tres o cuatro me parece tres o cuatro y haber escrito dos tres para acá que inclusive te revisaban las cartas te las leían bueno no podía decir que estaba pasando ni frío ni hambre nada y así pasábamos la mayor parte del día quizás andabas caminando por ahí tratando de de garrapiñar algo o de que alguno de tus compañeros te convide algo aunque sea una galletita un pedazo de cornevis y quizás tenía otros dos tres compañeros que estaban leyendo la carta que le escribió la mamá el papá o la hermana la novia y así pasábamos la mayor parte del día que no era mucho tampoco porque amanecía tarde y oscurecía temprano así que teníamos no sé de las nueve de la mañana hasta las cuatro o cinco de la tarde o sea que eran seis horas siete más o menos que podías andar después chau noche de vuelta y después de de que Negrotti te había pedido la oveja vos dijiste que no el trato fue bueno malo indiferente yo hacía guardia todas las noches yo siempre le decía que a mí si me iban a matar me iban a matar despierto no durmiendo y yo le hacía guardia todas las noches en la puerta de la covacha de Negrotti entonces cuando lo escuchaba roncar yo metía la mano así y le robaba le robaba chocolate mantecol alguna que otra botellita de whisky de las chiquititas o sea que todas las noches yo hacía la guardia en la puerta de la carpa de él y hacía así lo llamaba vigiarra quizás el loco se acuerde cuando le hagan la entrevista también lo llamaba y le daba uno dos lo que podía robar ese día le robaba y y estábamos de guardia de noche bajo el fuego intenso de los barcos que a la noche y la fragata se acercaban a la costa entonces hacían tiro por barrido ya estábamos acostumbrados a pesar de que recibimos más de 6.000 impactos nosotros pero era ya escuchabas el silbido y seguías caminando era como que uno decía no me va a tocar o quizás otros pensaban esta es la mía pero pero no el trato como bien me preguntabas vos recién buen día buenas tardes vos allá yo acá el capitán López jefe de la compañía la compañía B el mayor salvador de carrizo se acercaban a ustedes a ver las posiciones o no te los cruzabas yo me los crucé una vez dos a los dos una cuando no me acuerdo qué fecha nos llevaron a a bañarnos al a Puerto Argentino estábamos todos negros del hollín el carbón la tierra y ahí sí me los crucé pero después yo no no los vi el primero de mayo es el bombardeo después hay varios hechos importantes sucesos importantes el hundimiento del crucero el shifil el 21 de mayo desembarcan los británicos esas noticias ustedes las recibían no decían vamos ganando le bajamos uno le bajamos dos pero nosotros no sabíamos no teníamos información era como la voz de 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 pasillo que te llegaba viste que empiezan allá diciendo aquel se tomó una cerveza con con José y al último que le llega te dice a José le pegaron un tiro por tomar una cerveza entonces las noticias que vos tenías no sabían si eran ciertas porque te llegan todas distorsionadas quizás el comentario era hundieron al Belgrano y al último que le llegó la información te decía el Belgrano hundió una fragata de ellos era un desconcierto no 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 era la realidad que uno quizás estaba esperando escuchar ¿no? el 25 de mayo día patrio ¿lo celebraron? no recuerdo van pasando todos estos días y esto es lo que venís comentando en un momento después de pasar los combates de Darwin para el Alganzo los ingleses empiezan a avanzar hacia Puerto Argentino primeros días de junio ¿cómo van viviendo todos eso ustedes? ahí teníamos la pequeña información que nos llegaba que había sido una batalla acurenta emperadera el ganso ganso verde y hoy tiene otro nombre no sé quién fue que me lo dijo la vez pasada nosotros nos enterábamos que había sido un combate muy desigual que ellos eran muchos y los nuestros eran pocos pero que habían resistido pero a lo último lo tomaron prisioneros y y quizás con alguno de mis compañeros nos poníamos a conversar decíamos pero nosotros no tendríamos que estar acá nosotros tenemos que estar alrededor de la isla el mar allá y nosotros acá no dejarlo desembarcar no dejarlo hacer cabeza de playa pero bueno teníamos 19 20 años quizás los que estaban al mando sabían mucho más que nosotros y y nos íbamos enterando como podíamos las cosas quizás cuando bajábamos a a robar comida o a matar ovejas o a traer municiones nos encontrábamos con otros muchachos che que novedades tenés que esto que lo otro y preguntábamos entonces era todo era una verdad incierta para mí no sabíamos si estábamos ganando si estábamos perdiendo si habíamos hundido o nos habían hundido era una una cosa que quizás hoy decimos cómo nos mintieron quizás hoy decimos cómo no sabíamos la verdad cómo nos fuimos por otro lugar cómo nos reforzaron esa parte pero bueno pasaron 41 ya vos habías dicho que en Buenos Aires te habían dado una PAM continuabas para junio con el mismo armamento o lo habías cambiado no ya tenía un FAL y un FAP ambos sí sí porque había muchachos que se iban a enfermería y quizás lo tenían internado entonces yo me apropiaba del armamento a lo último terminé con la MAC la noche del combate terminé con una MAC pero pero sí entonces los que iban a atenderse al hospital dejaban el armamento entonces yo me lo agarraba se fue por por distintas razones se habían ido varios soldados de la sección y sí algunos por principio congelamiento otros por estreñimiento otros por por mucha diarrea otros porque no no aguantaban más se iban se iban muchos a enfermería de la tercera además de otras secciones pero específicamente la tercera sí de la tercera o inclusive no me acuerdo si uno de nuestros compañeros fue que se fue a a enfermería y y ya no volvió por eso fue que yo me quedé con con el armamento algo así por eso te digo que la mente es muy sabia hay cosas que no te dejas recordar a partir del 8 de junio se empiezan a detectar es la lo que se está publicado movimientos que parecían ser británicos sobre todo desde el radar de de baldini ustedes tenían esa información fegaciente que vengan y nos digan ojo que están me parece que una vuelta una noche o una tarde nos dijeron ojo con la guardia porque se están acercando y en una de esas tantas noches que yo estaba siendo guardia tenía que gritar alto quien vive seña contraseña y yo estaba parado acá estaba fumando así para que no se vea el resplandor del cigarrillo y estaba sentado la noche muy silenciosa y escuchaba entonces me tiro al suelo entro a mirar así en la parte donde fui a matar la oveja para allá y veo un resplandor vi un resplandor y veo una silueta yo le tiré y se escuchó se despertó el negrote y dice ¿qué está haciendo? yo grité alto quien vive le digo y nadie me contestó y yo le tiré entonces no sé se comunicó por radio eran eran soldados nuestros que iban por allá abajo a llevarle comida no sé a quién iban con los tarros de cilindro ese era el golpe que yo escuché bueno le pegué a un cilindro gracias a Dios no le pegué al soldado después nos dijeron que sí que se estaban acercando y entonces empezamos a tener mucho más cuidado limpiamos el armamento nos fijábamos que las correderas estén livianitas nos fijábamos que los cargadores no estén atascados ni nada por el estilo sabiendo que que se venían no sabíamos ni cuántos eran ni por dónde iban a venir ni nada pero en la parte de la primera sección donde estaba el radar ahí sabían ahí sabían de por dónde más o menos andaban por dónde andaban caminando haciendo incursiones y demás los ingleses antes de entrar en lo que fue el combate en sí ustedes recibieron además el bombardeo constante que mencionaste que recibían de buques ataques de aviones los aviones pasaban en vuelo casi rasante cuando se dirigían para el lado de Puerto Argentino que la verdad que la parte de ingeniero ahí estaba a 10 puntos porque se ve que la destruían un día y el otro día estaba de vuelta habitable operable de vuelta en las mismas condiciones para que aterricen los aviones nuestros a pesar de que ya había una restricción por la parte de los vuelos y demás pasaban como te decía recién vuelos rasantes y alerta amarilla alerta amarilla y hasta que era alerta roja cuando decíamos alerta roja ya habían pasado sí pasaban pasaban te tiraban con las ametralladoras pero varias veces pasaban Islenios pasaban por ahí no no tuviste trato vos con Islenios el día que llegamos a Malvinas los vi y el día que nos fuimos a bañar los vi pero cero trato antes de meternos en lo que fue el combate ¿cuál era por ejemplo tu función si centraban en combate te habían designado algún tipo de tarea? y nosotros estábamos para para asistir a la primera y segunda sección porque nosotros teníamos la parte del armamento pesado a pesar de que estaban repartidos los cañones 105 adelante y así nosotros teníamos la parte de morteros las ametralladoras y demás y era la parte de fusileros nosotros teníamos por objetivo Montelondon es así nosotros estábamos acá primera sección segunda la tercera y esta es toda la ladera donde yo te decía que estaban las ovejas toda la ladera para allá nosotros teníamos todo apuntado para acá para la ladera para que no subieran por ahí de este lado no porque teníamos nosotros los regimientos el 25 el 4 de corriente y demás entonces lo que teníamos que cuidar nosotros era toda esta parte de acá de la ladera la misión nuestra era si atacaban venían por ahí teníamos que defender esa posición pero no es que te dijeron bueno vos tenés que disparar de acá hasta acá este es tu sector no no comprobaban a ver cuál era tu posición para entrar en combate todo eso no no previo a en el arte de la guerra nadie te dice vos tenés que disparar desde acá de donde está Juan hasta donde está Pedro y Pedro que está acá dispara desde acá no previo al combate dos más eh como estaban ustedes físicamente y moralmente yo siempre voy a hablar por mí yo moralmente estaba estaba bien físicamente no no porque fui con 72 kilos vine con 56 eh se notaba el el cansancio el lejano eh pero moralmente no estábamos bien sabíamos que que se venía la noche pero no sabíamos cuándo pero mis compañeros y yo eh la moral era como decía Valdini la moral siempre en alto recibieron la la tercera sección recibe refuerzos de regimiento patricios no eso estaba en la primera sección estaba había patricios había delvin 5 y no recuerdo aquí el más no sé si elvin 5 estaba con la ametralladora y no sé no sé 11 de junio los ingleses van avanzando y en un momento comienza el combate previo a eso ustedes habían recibido algún tipo de información de que ya estaban ahí de se movieron de de posición o como como fue esa lo previo a los minutos previos a entrar en el combate bueno el combate empezó 9 menos cuarto más o menos 9 de la noche 9 menos cuarto no nosotros por lo menos no sabíamos nada nadie nos dijo se movieron cambiaron de posición vienen subiendo vienen bajando son oveja nada estábamos de guardia yo estaba de guardia hasta que escuchamos un par de de tiros una explosión y y bueno se desató el infierno y ahí fue que bueno la mayoría estaban estaban descansando cuando escucharon los primeros disparos la primera granada bomba un mina que explotó bueno todo el mundo se levantó agarró su posición su fusil su armamento y y de ahí en más era no se escuchaba nada no escuchaba la voz de 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 nadie no escuchaba ni al cabo ni al sargento ni al teniente ni al coronel ni a nadie no 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 había una voz de mando era todo todo grito todo cosas que que no podías interpretar que no podías oír bien por el por el ruido de de las balas de de los cañones y y demás escuchabas el silbido solamente porque no solamente nos atacaron los ingleses de por la parte terrestre sino que también la parte de los obuses de las de las fragatas de ello era un un desconcierto total era era escuchar ay ayudame ahí me dieron escuchar palabras en inglés que que no sabés qué están diciendo no sabés si está pidiendo ayuda o te está diciendo lo tengo en la mira era era soldado corriendo para allá con el armamento otros viniendo para acá con con los cajones de de municiones y y demás eh de acá ahí se veía pero de acá la pared no era una noche muy cerrada muy fría muy muy oscura lo único que se veía era era el fogonazo de de la punta de de los cañones de los fusiles y ametralladoras y las balas trazantes no sé si habrán visto alguna pincelada en algún libro donde cuentan eh Malvinas se iluminó eh era por el el poder de fuego de ellos y el nuestro que que se entrelazaban las las trazantes eh así fue el combate eh no había quien impartiera órdenes no sabíamos si si Carrizo estaba arriba si no estaba si había muerto no sabíamos yo no sabía si estaba el capital Lope no estaba no se sabe yo por lo menos no estuve con ellos y donde estuviste vos eh vos contabas que al momento de comenzar el combate los primeros disparos y la explosión estaba de guardia eh que también habías contado antes que hacías guardia a veces donde dormía eh Neiroti ¿dónde estabas haciendo guardia en ese momento? en donde estaba Neiroti y bueno cuando comienzan los disparos dije alerta roja nos atacan los ingleses y bueno ahí se levantaron todos y después bueno no se sabe a dónde fue cada uno fuimos mucho para para el lado de la primera sección eh fuimos para el lado de la enfermería yo fui acompañando un compañero que estaba herido y de ahí dice había que buscar apoyo manden un estafeta decían y andá a encontrar el estafeta en semejante desconcierto eh no se sabía dónde estaba el estafeta y se ha que ir a buscar eh la sección de apoyo de la compañía C y bueno yo en la enfermería le dije voy yo le digo yo estoy cerca de ahí bueno vaya bueno bajé nuevamente hasta mi posición de ahí no sé cuántos serían 50 metros eh llego donde estaba el teniente Castañeda y y voy y le pido le pido apoyo para la compañía B a Castañeda lo encontré después de 40 años el año pasado que vino para acá tiene un terreno acá y y él no sabía que era yo el que lo fui a buscar bueno vuelvo con ellos con ellos él viene con 30 40 soldados me parece y y bueno y nos fuimos nuevamente para arriba para la colina y después el infierno se desató nuevamente cuando lo llevas a a Castañeda eh donde se queda después Castañeda con con su gente combatiendo es a donde lo llevaste vos o vos lo llevaste hasta un lugar y ellos siguieron yo lo llevé y y pedí parte para no me acuerdo si era el capitán eh Mayor Carrizo o López bueno lo dejé ahí y yo volví a mi posición lo dejaste con claro con Carrizo y ellos no sé si fueron el apoyo de la primera se quedaron ahí eso no lo sé porque yo volví a la posición donde estaba yo con con el teniente primero Negrote habías mencionado cuando estabas en guardia era que estabas cubriendo ahí donde estaba Negrote y Negrote cuando comienza el combate estaba en su carpa durmiendo o en su covacha durmiendo y ahí es que vos lo levantás a él y al resto de la sección vos volvés volvés a a tu posición o vas a otro lugar dentro de la tercera sección no vuelvo a mi posición yo eh para para estar con con mis compañeros con los que estuvimos siempre ¿no? eh vuelvo ahí y y ahí era el el desconcierto mayor porque como no se veía nada eh vos che Juan estás acá sí te decía quizá era Juan quizá no era Juan como no te vuelvo a repetir la noche era muy cerrada muy oscura eh sí volví a a mi posición y esto lo hacemos rápido ¿no? pero perdí la noción del tiempo no sabés si pasaron horas pasaron minutos o quizás eh todo esto fue en un segundo pero vos hoy por hoy decís eh no caminar 50 metros para allá volver a tu posición hacer 50 metros ir a buscarlo volver regresar no pasa el tiempo eh quizás en el fragor del combate no te das cuenta no te das cuenta en el sentido de que si fue 3 minutos o 30 minutos eh yo eso por lo menos no 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 lo tengo en claro y así fue y en ese lugar donde estás combatiendo en tu posición también mencionaste en un momento que por el infierno de la del combate no se escuchan las voces ni de sus oficiales ni del oficial ustedes combatían a a intuición de ustedes de ustedes mismos eh si una vez que que nosotros yo vuelvo a la la posición mía ahí eh Negrotti Valenzuela y no me acuerdo que otro suboficial más estaba eh avanzamos fuimos hasta la parte de de arriba también a entre la parte de la primera y la enfermería por ahí nos situamos para para contener el avance inglés eh eso sería no sé las 2 de la mañana ponele no sé si a las 10 11 de la noche no sé a qué hora lo fui a buscar a Castañeda y después cuando vuelvo a mi posición nosotros estuvimos un rato ahí y y después nos acercamos de vuelta a la a la posición de donde estaba Balini que era la primera sección yo no sabía que había muerto eh no sabía que muchos de mis compañeros habían muerto tampoco no 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 se tenía una dimensión de lo que había sido eso eh quizás eh estoy viendo una película así que va pasando eh quizás eh perdés la noción del tiempo no 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 sabes dónde dónde viene estás parado entre la incertidumbre de saber quién viene subiendo quién viene bajando entre la confusión de las voces los gritos y demás entre el sonido de 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 los disparos y las bombas y los silbidos eh se pierde la noción del tiempo quizás hoy después de 41 años te estoy contando que que estuve entre entre la primera sección y la enfermería y quizás estuve más adelante o quizás estuve más atrás eh quizás haya compañeros míos que que lo tengan mucho más claro que yo eh o quizás no eh pero entre el olor a pólvora y y el olor a a sangre y a olor a quemado y el y el y el y el disturbio que había en ese momento no no yo por lo menos no puedo precisar bien las cosas pero sí que era todo un infierno eso que estaban ahí ustedes sí eh sí porque no lo conozco el infierno ¿no? pero pero para mí eso sí fue fue el infierno en sí que quizás eh no lo podés llegar a dimensionar o imaginar si si es real que el infierno es todo fuego como dicen eh o no a ese lugar donde comentaste es que avanzan vos con con Neiroti eh Valenzuela ¿va toda la sección o son un grupo los que estaban o era un grupo reducido? no va toda la sección la sección al completo va ni siquiera los nombres de mis compañeros me acuerdo pero sí eh la tercera sección avanzar así fue y avanzamos por eso te digo no sé hasta dónde no sé si fuimos hasta la primera sección o estuvimos entre medio la segunda y la enfermería eh la verdad que no no sabría decirte eso y a donde llegaron es donde entraron ahí en combate donde llegamos es donde entramos en combate después eh después ya era todo un desconcierto quizás estaba solo y y tenía saco o achado algún suboficial tapado con alguna manta eh sé quién es pero no voy a hacer nombres lo destapé lo miré y me dijo soldado no diga nada martillé la nueve y dije no vos no sos mi enemigo lo tapé y seguí por eso nosotros siempre decimos a a ellos le pagaron estudiaron para para defender a la patria nosotros simplemente eh cumplimos con el deber de haber estado en en el lugar que tuvimos que estar ese suboficial era a uno con los que habías hecho la no va a saber nombre no importa de con los que habías pasado la colimba sí era joven y se quedó ahí acobachado se quedó ahí acobachado era uno era uno de los tantos que en el regimiento nos decía ustedes no saben lo que es ser militar pero bueno por eso en este centro no hay suboficiales ni oficiales personal civil y ex soldados beto dentro de lo que están ahí viviendo la 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 batalla esta de monte london eh resaltaste que pierden el tiempo lo que va pasando pero como va siguiendo todo ahí que 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 recordás vos de lo que pasó hasta algún momento que o se replegaron o que pasó si nosotros avanzamos nos replegamos avanzamos de vuelta eh y vuelvo a repetir a ser reiterativo se pierde la noción del tiempo eh yo quizás en cinco minutos te conté lo que fue doce horas de combate y al perderse la noción del tiempo no sabés en qué tiempo y espacio estás después de de eso de combatir casi doce horas eh me encuentro con Mambrín y decimos ¿qué nos enseñaron los milicos? que donde cae fuego de mortero no cae el segundo porque se mueve la placa base y demás si cayó el primero acá el segundo acá no cae ninguno más puede caer acá acostado acá pero en el mismo lugar no cae no sé serían las cinco de la mañana seis de la mañana cuando veíamos que nos estaban tirando ya con las armas nuestras nosotros sabíamos donde estaban apostadas las doce coma siete y de arriba nosotros estábamos acá abajo y de acá arriba veíamos el arma nuestra que nos tiraba a nosotros que era donde estaba la sección de Baldini claro que esa doce coma siete me parece que era de del cinco de alguno de ellos eran dos o tres nada más de la infantería marina que reforzó ahí entonces dijimos donde cae fuego de mortero no cae el otro no había nadie no había cabo no había suboficiales oficiales nadie ya no era tanto el fragor del combate era como más pausados los disparos se ve que ellos tampoco veían mucho entonces donde escuchaban voces iban tirando por barrido y nosotros dijimos bueno éramos mambrín doce soldados y yo más o menos y empezamos a bajar por donde estaban los pozos de los obuses íbamos caminando caminábamos acá nos quedábamos quietos cuando caían los demás caminábamos de vuelta y así así volvimos el el doce no sé seis de la mañana ocho de la mañana llegamos a a la parte de de movigroup nosotros bajábamos de combatir otros que querían subir no sé si los que estaban en puerto argentino se armaron los que estaban en puerto argentino directamente para empezar a reforzar la parte de 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 monta de dos hermanas y demás nosotros bajábamos y ellos trataban de subir cuando llegamos nos encontramos con con lópez con con carrizo ¿dónde estaban soldados ustedes que no escucharon la orden de 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 no escuchamos no escuchamos nosotros no sé a qué lugar nos llevaron nos hicieron descansar nos dieron comida caliente no me acuerdo si era una polenta un guiso no me acuerdo qué era y nos quedamos ahí la mayor parte del día descansamos nos armamos nuevamente cargamos todos los los cargadores con con municiones y a la tarde noche no sé a qué hora nos dijeron bueno la compañía ve formarse a tomar nuevamente monte london caminamos no sé si estábamos cerca del correo por ahí en algún galpón empezamos a caminar nuevamente rumbo a movigroup y de ahí para el lado de monte london en el trayecto ese que vamos caminando nos vamos cruzando con soldados que venían bajando al revés de lo que pasó a la mañana nosotros subiendo y ellos bajando y ahí me lo me cruzo a un a un cabo primero me dice Beto cómo estás estás bien sí le digo estoy bien me dice vení vení para acá dice que agarro la nueve te meto un tiro en la gamba que te roce y ya te vas a enfermería y no entras más en combate y lo miro y le digo negro vos estás seguro de lo que estás diciendo me dice sí hola le digo no olvidate yo voy a donde tenga que ir de vuelta no lo vi más y nosotros y nosotros seguimos subiendo llegamos a Moby Group más o menos por ahí y y de ahí ya impartieron la orden dice no no se puede no se puede recuperar Monte London y bueno de ahí me parece que volvimos de vuelta al lugar nos quedamos por ahí acobachados en algunos galpones y hasta que pasó el 13 y el 14 ya estaba ya estaba perdida la batalla después de 40 años este Cabo I que tan gentilmente me dijo te meto un disparo en una pierna entonces te vas a enfermería me contactó por por Face y por Whatsapp lo saludé como corresponde pero no contesto los Whatsapp una sola vez le contesté como andás negro todo bien tenés familia donde estás estoy viviendo en misiones me dijo digo bueno me alegro listo se terminó el trato está muy serio en un momento mencionaste que tuviste Falfab pero también combatiste con mag si en el desconcierto de eso del fragor del combate te encontrabas con armas no se sabía si si lo habían herido al compañero o no o la abandonó o quizás agarró un fusil porque es más liviano que llevar la MAC pero sí tuve la suerte de tener la MAC en mis manos también Araujo y González son los caídos de tu sección Araujo, González Brito Cabo I Ríos del regimiento de la compañía ¿con alguno sobre todo con los soldados tuviste relación? con Araujo en los primeros tiempos en la primera en la primera instrucción que tuvimos en San Miguel del Monte fue en las noches que hacíamos campamento o fogones en el regimiento que él tocaba la guitarra era un desfachatado se lo dije a la hermana como yo también decía que cantaba siempre nos poníamos a cantar algo pero no era mucho el trato el trato fue ahí compartir un fogón más que nada Brito Brito también un personaje el negro Maidana Dante Pereira porque Dante Pereira estuvo conmigo en la banda y después lo encontré en la compañía B Gramis y Massad y varios más 36 muertos tenemos en la compañía un oficial un suboficial y soldados Orozco Orozco también este era un soldado que se enganchó y quedó dragoneante y bueno fue como cabo para para Malvinas y hoy por hoy yo al ser el presidente acá del centro de San Vicente me encuentro con el hermano con Orozco también que es el presidente de Berazategui me parece quizás muchos de los de los otros compañeros no 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 tuve tanto trato pero con los que más tuve trato bueno fue fue con ella Brito porque lo tuvimos que ir a buscar un día había desertado se había tomado más día de franco que se había tomado franco sí quizás lo de la primera sección tuvieron más relación entre ellos porque eran eran los que estaban con con Baldini en la primera línea en la primera sección pero bueno llegamos al 14 de junio ya y ese 14 de junio ya son los momentos finales ¿cómo vas viviendo la mañana del 14 de junio? la verdad no recuerdo lo que sí recuerdo es cuando 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 tuvimos que entregar el armamento que lo íbamos dejando apilado y cuando bajaron la bandera nuestra y subieron la de ella después de 30 años 30 y pico yo decía donde estaba mi casco y bueno el pelado que ustedes lo conocen me dijo no te acordás que cuando íbamos subiendo al gamberra lo teníamos que ir dejando tirado o muchos de nosotros dicen arriba del del gamberra los teníamos que tirar al agua le digo ah tenés razón de eso no me acordaba así que para mí lo más triste de todo fue el 14 de junio ver bajar la la bandera nuestra eso me parece que que fue lo peor y después hay cosas que quizás no me acuerdo que quizás quizás hay cosas que que muchos que muchos de nosotros o no lo quieren recordar o no lo quieren decir quizás hay cosas que como te decía al principio la mente es tan tan perfecta que que no te deja recordar los momentos más drásticos de tu vida quizás hay una parte del cerebro que dice esto se anula y dejalo o quizás uno mismo dice hasta acá así que ese fue mi paso por Malvinas y en el Canberra cómo fue ahí la la experiencia y en el Canberra el trato fue cordial yo recuerdo que me había cambiado los borsegos me puso unos 45 números 45 46 eran unas canoas así y yo desarmé la 9 como bien boludo que era la desarmé y la puse abajo y yo me puse los borsegos de arriba me los baté más o menos y andaba yo me quería traer la 9 cuando nos hicieron formar en el en la parte del barco de de Canberra que nos venían revisando nos revisaron a ver si teníamos algo que se yo ahí nos ahí nos hicieron tirar los cascos y y venían dos o tres ingleses así te señalaban a vos entonces levantaban las manos te revisaban y después venía otro y te volvía a revisar y había uno que venía y te decía la shoot shoot que se sacaran los borsegos nos sacaban los borsegos y los dejábamos así y el tipo venía te daba vuelta uno y tres no y así yo me había sacado los borsegos y teníamos tres o cuatro acá nosotros parados acá delante de ellos y dos o tres acá de ellos armados y ellos iban caminando así y el de acá también iban caminando y bueno habíamos sacado los borsegos y a este lo daban vuelta dos o tres no y a otro sí lo daban vuelta y dieron vuelta el mío bueno me metieron una patada en el culo el que estaba atrás el de adelante me miró no sé qué dijo dio vuelta el otro borsego y salió a la otra parte entonces agarraron y la tiraron después nos nos llevaron adentro nos metieron en los camarotes teníamos ducha cama limpita calentitos y la verdad que en ese sentido ellos son unos caballeros nos desayuno el almuerzo y la cena y después de cada almuerzo o desayuno te ponían un cigarrillo en la bandeja nos daban algo como si fuese una salsa picante comer eso era como como revivir nuevamente era que te daba energía no sé si era una salsa de tomate con pimienta no sé no sé cuánto cuánto duró el viaje sé que después de mucho tiempo me enteré hablando con mis compañeros que llegamos un 19 de junio y a través del tiempo y preguntando con uno con otro en qué volviste con qué barco y te decía no te acordás que volvimos en el Gamberra el 19 fue cuando la gente de Madrid nos daba el PAM y por eso fue declarado el 19 de junio el día que que Madrid se quedó se quedó sin PAM así que bueno habrá durado cuatro días el viaje cuatro o cinco días no sé y no tenés recuerdo también de lo que pasó en Puerto Madryn no sé que nos subieron no me acuerdo si a un camión a un colectivo a dónde nos llevaron la verdad que no sé no recuerdo volvimos acá y nos llevaron a Campo de Mayo nos tuvieron dos o tres días nos hacían bañar tres o cuatro veces por día nos daban de comer cuatro o seis veces por día se ve que nos querían engordar y que estemos limpitos nos dieron ropa nueva y también nos hicieron firmar una declaración jurada que que no teníamos que hablar ni siquiera con la familia de que había pasado allá son las cosas que muchos de nosotros decimos que en vez de recibirnos como merecíamos nos taparon con diario decimos nos taparon con diario porque no queríamos que que el pueblo argentino nos vea que nos taparon con diario porque cuando volvimos al regimiento todas las ventanillas venían tapadas con diario por eso nosotros siempre decimos que nos taparon con diario hasta que llegamos al regimiento y muchos de nosotros teníamos los padres que nos estaban esperando y había muchos padres que que nosotros los conocíamos o mejor dicho sabíamos quienes eran una mamá un papá preguntaban no lo viste a Miguel González no lo viste a Araujo no lo viste a a Rascaeta no lo viste a Petruccelli y varios de mis compañeros se acercaron y le decían no lo vi no sé debe venir en otro camión en otro micro en ese momento me parece que nadie nadie le dijo al papá o a la mamá no falleció murió hasta que bueno la mayoría que tuvimos la suerte de que nuestros padres nos estuvieran esperando fuimos agarramos el bolsito con la ropa de civil muchos nos vinimos vestidos de combate yo me vine vestido de combate estaba mi viejo y mi vieja esperándome teníamos que esperar que los milicos nos dijeran bueno ahora puede salir la compañía la B la C no nosotros agarramos el bolso y nos fuimos a la mierda nos fuimos no esperamos que nos dijeran no nos interesaba ni 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 la libreta eh por algún lado leí que decía con un ojo lloraba por haber perdido pero por el otro ojo tenía la alegría de estar vivo y reencontrarme con con mis seres queridos así que no me pregunté la fecha porque no recuerdo eh tuvimos en el en el regimiento poco tiempo era todo un descontrol eh los padres afuera en la calle esperando ingresaron cuando ingresaron los camiones que abrieron los portones los padres también ingresaron no los podían contener y bueno cada uno se reencontró con su familia y y nos fuimos yo recuerdo que nos fuimos tomamos un taxi o o un colectivo a la estación de tren de de la plata y mis viejos me preguntan ¿querés comer algo? le digo sí entonces ellos pidieron milanes o churrasco no sé qué habían pedido y yo pedí un submarino tomamos el submarino cenamos y y bueno tomamos el tren y volvimos Alejandro Coro ese reencuentro con tu familia ellos sabían que vos estabas regresando o no tenían noticias tuyas no no había no había noticias a pesar de que una vuelta mi mamá trabajaba en una escuela en capital cerca de constitución y a ella le habían dicho que que yo había muerto y y mi mamá le dijo no creo debe ser otro ahí le dijo porque él me dijo que iba a volver así me contó mi vieja después mucho tiempo según trascendidos y a varias a varias familias dice que iba le notificaban que había fallecido su hijo y resulta que que no que no fue así yo fui uno de los tantos Beto estabas contando bueno el regreso a tu casa como que no no esperaron las directivas para salir como fue volver al barrio y yo ese día volvimos de noche bueno llegué estaba con con mi viejo mi hermana mi mamá y ya la tarde noche nos acostamos a dormir dormí hasta el otro día como hasta las 11 de la mañana y era era un extraño no sabía bien donde donde estaban las cosas estabas como como perdido dentro de de tu casa y pasaron uno o dos días venían mis amigos golpeaban la puerta para hablar conmigo y yo no quería hablar con nadie hasta que después de tres o cuatro días que volví que estaba encerrado en mi casa empecé a recibir a a los vecinos a mis amigos desde de la infancia de jugar a la pelota algunos compañeros de colegio y a charlar y a preguntarme qué había pasado si se había matado algún inglés y cosa que quizás hoy después de 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 41 años si volviera hoy le diría no pregunté boludeces pero pero bueno era era todo muy 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 reciente muy muy fresco todo la herida abierta nunca le conté a a mis viejos a la que fue la mamá de mis hijos tampoco a mis hijos menos nunca le conté nada me parecía que era mejor no contarles las penurias que uno pasó porque los padres de cada uno de nosotros ya habían sufrido me parece que bastante no entonces me me llamé a silencio a reinsertarme nuevamente con con los amigos del barrio los muchachos me invitaban a comer asado a comer un guiso a ir a la casa de ellos como siempre en su inocencia tratando de sacar algo de preguntar qué había pasado cómo había sido y les contaba muy así muy por arriba estuve un mes más o menos recuperándome engordando tomando fuerza de vuelta y un primo mío que ya no vive él era jovencito tendría 16 años le dije yo tengo que ir caminando hasta Luján me dijo te acompaño le digo pero me vas a tener que seguir al ritmo sí yo camino a la parte tuya bueno salimos de Waldo Cruz y Vélez Árfil donde vivía mi vieja salimos las 6 de la mañana a la 1 de la tarde estábamos en en Luján y 7 horas y me dice ¿qué? ¿ya llegaste? le digo sí ya llegué acostumbrado le digo a subir montaña bajar la montaña subir y bajar le digo estaba en estado hoy no camino 200 metros pero bueno así fue el regreso hasta que septiembre octubre me enteré que estaban tomando es combatiente nos decían no los chicos de la guerra primero tenemos tantos nombres los chicos de la guerra los locos de la guerra es combatiente los soldados de Malvinas veteranos de Malvinas y a lo último héroes de Malvinas bueno me enteré que que estaban dando trabajo en las empresas del estado en el banco nación en el banco provincia en ferrocarriles en segua en entel iba y preguntaba iba y preguntaba no sabía que había que decir ni nada por el estilo nuevo yo en eso pero pillo a la vez entonces iba y preguntaba cuánto cobraban en ferrocarriles en banco nación en segua en entel y así y también me anoté en la sargento cabral me anoté en segua también me llegó la carta los primeros días de diciembre de 1982 para presentarme el 6 de enero del 83 en la escuela sargento cabral con una toalla cepillo de diente dentrífico un pantalón blanco y zapatillas que ya entraba como cabo primero o cabo y a los tres meses te ascendían a cabo primero algo así era y también me llegó la carta de segua para presentarme el 19 de diciembre miré las dos cartas así y digo 6 van a pagar más que los milicos fui a recursos humanos me tomaron nombre y apellido nada más número de documento donde vivía me dijeron bueno su número va a ser 49598 el lunes se presenta a trabajar a las 7 de la mañana me dice no el viernes se presenta a trabajar a las 7 de la mañana acá en Balcarce 184 voy me presento me dice bueno me me tomaron los datos siguientes de mis padres de donde vivían mis padres si estaban separados estaban juntados y demás el tema de estudio que tenía y me dijeron bueno listo el lunes a las 6 de la mañana va a haber un colectivo blanco en una de las dársenas de constitución y de ahí se va a ir a González Catana a la escuela a la escuela de Segua llévese ropa porque va a entrar los lunes y sale los viernes digo bueno otra vez servicio militar dije yo así que bueno al lunes siguiente a las 6 de la mañana estaba en constitución me subí al micro eran unos cuantos muchachos todos veteranos y nos fuimos a González Catana a estudiar durante 3 meses y cada uno ahí se perfeccionaba en la parte que iba a trabajar hasta el día de hoy muchos siguen trabajando yo elegí la parte de comunicaciones porque nos mostraban los videos de media tensión y y alta tensión de muchachos que tenían 1.90 de alto y resulta que por hacer una mala conexión agarraba la corriente y quedaban unas cositas negras así dije no eso no es para mí así que bueno estudié la parte de comunicaciones y a los 3 meses volvimos a la empresa yo tuve la suerte de quedarme ahí en Balcarce 184 a media cuadra de casa de gobierno en la parte de comunicaciones y ahí estuve 13 años hasta que vendieron la empresa la tomaron los chilenos y dije yo era delegado y ya era era distinto el trato los jefes habían cambiado a los delegados le daban el el retiro voluntario el 2x1 si tenías 20 años te pagaban 40 así era entonces lo hablé con mi señora en ese entonces la mamá de mis hijos y le dije yo me voy pero a vos te parece y que vamos a hacer le digo si no me voy me van a echar y si me echan no me pagan nada bueno así que firmé el retiro voluntario en ese entonces me dieron 50 mil dólares terminé mi casa levanté una persiana puse un kiosco a los tres meses seguí acomodando la parte de adelante ya abrí una puerta en una esquina como la la esquina de acá y puse un mini mercado ese lo atendía la que era mi señora y yo me puse un local de pesca y caza y así viví 10 años hasta que fue cambiando la democracia que ya era libertinaje ya empezaron a haber robos y demás yo estaba en el negocio en el centro de Alejandro Cori mi señora atendía el negocio en mi casa la asaltaron dos o tres veces y dije bueno listo hasta acá ya está era 2002 más o menos me enteré que la provincia de Buenos Aires también estaba dando trabajo por una ley de de Ordón que estaban tomando veteranos en las escuelas para auxiliares fui y me anoté y el 23 de mayo del 2003 entré en la Dirección General de Cultura y Educación y ahí trabajé hasta el 2016 2016 sí hasta que me jubilé me jubilé y y bueno acá estamos Beto esa es la parte laboral y la cuestión de juntarte con combatientes de Malvinas de empezar a militar como comenzó bueno eso comenzó en el 83 ya cuando nos empezamos a juntar uno hablaba con uno con otro empezamos a a caminar las calles a hacer manifestaciones por por exigir una una pensión derecho a la salud a la hospitalización de cada uno de nuestros compañeros siempre estuve en la calle hasta el día de hoy y nosotros acá en San Vicente conformamos el primer centro en el 93 más o menos que no empezábamos a a juntarnos empezamos nos frecuentábamos entre nosotros entre Prisuela Nagano Bisgarra Matute y yo fuimos los cinco que empezamos con todo esto acá en San Vicente y y nos enteramos que que había más veteranos entonces nos empezamos a buscar a uno tardé a Montenegro Andrés que que hoy está acá en este centro dos años encontrarnos le preguntaba a uno a otro donde lo donde lo vieron donde vivía me mandaban a un lado llegaba ahí me decían no se mudó hace una semana y así hasta que lo encontré y ahí la mayoría de nosotros estaba sin trabajo yo ya había renunciado a Segwa y nos empezamos a juntar en mi casa en la casa de Matute para ver qué es lo que podíamos hacer ya cobrábamos la pensión nacional que nos dio Menem que era plata de hoy sería 10.000 pesos más o menos poníamos un peso cada uno comprábamos harina y levadura y hacemos pizza y empezamos a transitar las calles a pedir trabajo en los municipios fuimos a pedir trabajo hasta la penitenciaría y fuimos a la plata nos atendieron después que escucharon todas las boludeces que decían dice esto no pueden cuidar a nadie está más loco que una cabra y así empezó el centro este así nos fuimos reuniendo organizando juntando después nos juntábamos nosotros ya hacíamos partícipe a las mujeres nuestras algunas querían participar otras no pero siempre nos juntábamos para para cenar o almorzar pero las mujeres por allá y nosotros por acá viste quizás en eso también quizás quizás le erramos o quizás las cuidamos porque el mundo del veterano es muy es muy particular nosotros nos juntábamos nos poníamos a comer a tomar y te acordás de cuando atacaron te acordás de esto te acordás del otro vos en qué parte estuviste pero vos no estuviste en primera línea vos no estuviste acá pero vos estuviste con el gobernador y así íbamos hablando entre nosotros entre joda y risas y a las mujeres las teníamos las mujeres hablaban de cosas perdidas qué sé yo quizás lo que lo que saben las mujeres nuestras saben de escuchar de las reuniones nuestras porque nosotros quizás les contábamos quizás yo en lo personal quizás le erré en eso en no hacerla partícipe por un lado puede ser que sea egoísta y por otro lado puede ser que la haya cuidado también porque quizás pensábamos o pienso que demasiado ya era con el con el quilombo mío y no para tener otro quilombo más hoy hoy ya siendo grande y pensándolo desde ese ángulo me parece que es una forma de cuidar a la familia mencionaste en un momento que además de Segba te habías anotado en la sargento cabral por algo en especial te anotaste me gustaba la vida de militar en ese entonces con 20 años hacer la colimba estar tres meses en tu casa volver al regimiento estar participar en una en una guerra en una batalla mejor dicho quizás muchos de nosotros se fueron a anotar yo fui y me anoté se cayó el fui y me anoté y dije y quizás fui y me anoté porque digo quizás esta es la vocación mía o por necesidad o yo pienso que más fue por necesidad de trabajo y más que nada porque si no quizás me hubiese ido a anotar nuevamente la verdad no lo sé quizás hoy sería teniente coronel retirado o quizás sería sargento porque me hubiese metido más veces preso que otra cosa eso no se sabe en en esa militancia que van haciendo ustedes que contaste que estuviste en la calle desde el primer momento reclamando por los derechos que hoy tienen ustedes hay alguna de esas movilizaciones de esas luchas que te hayan marcado por algo en especial y las primeras marchas este era por asistencia por por una pensión por trabajo pedíamos pedíamos algo que que nos correspondía porque ya habíamos leído habíamos leído sobre el tratado de ginebra que te tenían que dar una subvención te tenían que dar una casa una atención primaria y demás cosas y dijimos si nos quedamos en casa no recibimos nada pusimos el pecho y ahora resulta que estamos escondidos y empezamos a militar la calle empezamos a golpear puertas a juntar orini y bueno hasta que no nos recibían no nos íbamos así conseguimos lo poco mucho que tenemos y la última fue el año pasado ya con 59 60 años fuimos a reclamar de salud al PAMI y nos cagaron a palo en el 2022 si 22 y y siempre siempre decimos con la federación y la confederación nacional que nosotros lo que tenemos es porque las leyes las hicimos nosotros tenemos compañeros nuestros que son abogados tenemos compañeros nuestros que son diputados nacionales diputados provinciales tuvimos o tenemos intendentes concejales tenemos 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 gente que que no se quedó simplemente en la guerra se quedó con la parte de de superarse se superaron estudiaron hicieron lo que lo que les gusta tengo tengo un compañero que fue guitarrista de ahí se me fue el nombre de un conjunto muy importante lo tenemos Darío Volonté tenemos ingenieros que hoy inclusive están trabajando en Holanda tenemos gente que 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 no se quedó tenemos gente que se superó superó la batalla de Malvinas y y se reinsertó en la sociedad como inclusive yo que cuando me fui al servicio militar o a Malvinas no había terminado el secundario y lo terminé empecé una carrera terciaria la abandoné pero nos fuimos superando nos fuimos no nos fuimos quedando con el con el mal supuesto apodo que nos puso que nos puso no en la totalidad del conjunto de la gente en los chicos de la guerra nos superamos por por nosotros mismos y por la familia para saber dividir multiplicar leer un libro interpretar aconsejar y bueno eso es lo que lo que hoy hacemos día a día con nuestros hijos con nuestras hijas aconsejándolo diciéndole que si hoy no estudiás no sos nadie para ser repositor de un supermercado y tenés que tener secundario mínimamente mínimamente el secundario después cada uno ya es grande y sabe lo que tiene que hacer ¿no? ¿te gusta el fútbol? me gustaba cuando jugaba hoy sí miro pero no soy el fanático que era antes de dejar de ir a comer un asado por mirar un partido de boca no me da lo mismo mirarlo que no mirarlo pero antes eras fanático y el 22 de junio de 1986 en México en el mundial se jugó Argentina e Inglaterra ¿cómo lo viviste? como dijo el Diego con el cuchillo entre los dientes fue un partido especial era como como una revancha como hablando mal y pronto como meterle el dedo en el culo como sacarle la corona a la reina algo así fue y después de finalizar el partido bueno el festejo alocado no soy un tipo de andar en la calle festejando algo pero ese día sí ese día sí se salió se festejó se quemaron banderas inglesas nuevamente fue un día bastante particular hasta el 90 hasta el 90 que bueno lloramos porque perdimos después de ahí vino un debacle que no le ganábamos ni ni al deportivo Campaceres hasta que llegó el año pasado fui un tipo bastante escéptico lo miraba le digo juegan muy lindo pero todos dependen de Messi y este no tiene la sangre que tiene el Diego no se pone el equipo al hombro no es el caudillo que que nosotros los amantes del fútbol sabemos que tiene que tener la responsabilidad es el capitán y me gustó no festejé no salí a festejar mejor dicho pero pero sí el fútbol formó gran parte de de mi infancia y la adolescencia ¿no? y la canción que que se cantó durante el mundial de 2022 de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré cuando escuchabas a la gente cantar eso ¿sentías algo? me gustaba escucharla me gusta escucharla a pesar de que sé que que nosotros los veteranos todo lo que hacemos lo hacemos por el por el pueblo ¿no? las charlas en las escuelas las conquistas sociales el defender al otro nosotros lo hacemos por y para el pueblo pero el pueblo quizás todavía no entiende lo que es estar en una en una guerra en una batalla haber puesto el pecho y quizás ellos dicen no nosotros cantando esta canción lo reivindicamos a ellos yo pienso que no es tan así porque yo veo al pueblo argentino que pone una bandera en el balcón o en la ventana de la casa o en la puerta el 25 de mayo el 20 de junio y el 9 de julio después olvídate no tienen el sentido de patriotismo como como lo sentimos nosotros quizás nosotros tenemos una bandera siempre eso quizás yo lo reclamo al pueblo yo veo los los norteamericanos que todo el mundo tiene un mástil todo el mundo tiene una bandera y eso es sentido de pertenencia y de patriotismo y quizás yo no lo veo en el pueblo los veo simplemente con la camiseta argentina y cantando vamos vamos argentina cada cuatro años pero en sí sí me gustó la canción contanos de este centro bueno tenemos la suerte de a través de varios intendentes llámese radical peronista del PRO de todos los intendentes que pasaron por acá siempre poquito mucho nos dieron a través de de las mentiras también que recibimos en el 97 le armé una carpa enfrente del municipio con matute y brisuela ya no están ellos dos eh vinieron y nos dijeron levanten esa carpa acá en San Vicente no se hace carpa dijimos nosotros hasta que no nos atiende el intendente y de acá no nos vamos no pero el intendente está en Italia que venga que no atienda el segundo el que está interino no sé eso fue a la tarde a la noche ya pasó la policía pasó la policía nos preguntó quiénes éramos eh nombre apellido DNI y dice acá no pueden estar digo nosotros vamos a estar acá bueno cuando nos averigüen los datos le digo llaman al regimiento 7 los tres éramos del regimiento 7 llaman al regimiento 7 si no nosotros llamamos al comando en jefe de acá no nos van a mover el policía llamó al regimiento 7 dice ni se ocurra tocarlo porque son del 7 si no vamos nosotros nos dejaron ahí nos dejaron custodia y al otro día no esa noche pasó un muchacho más grande que nosotros de lentes dice muchachos precisan algo nos miramos digo no acá le traje un termo con agua caliente pero acá no me pueden ni ver dice nos dejó el termo y se fue después nos enteramos que era veterano también era personal civil y él había estado en el río Carcaraña me parece o en el Sobral en alguno de esos dos después le preguntamos al otro día cuando vino a buscar el termo ¿por qué no lo podían ver con nosotros? y dijo porque yo tengo un local en ese entonces era CTI lo que hoy es claro le dijimos ah bueno está bien está bien bueno pasó eso y al mediodía vino el intendente interino nos dijo qué queríamos queríamos trabajo le dijimos salud vivienda y demás cosas que las leyes dicen que nos tienen que dar nos dijo bueno la semana que viene vuelve la intendenta me dijo que levanten la carpa que el lunes que viene los recibe a las 10 de la mañana le dijimos bueno listo vámonos vámonos nos fuimos al otro día nos recibieron a la semana siguiente la semana siguiente nos recibieron y sentada muy así la oficina abrió un cajón dijo ven todo esto todas carpetas sí le dijimos bueno esto es trabajo y vivienda para ustedes qué bueno gracias gracias dijimos no fuimos hasta el día de hoy estamos esperando el trabajo y las viviendas bueno pasó eso medio que que nos acobardamos que dijimos todo el mundo nos va a mentir no nos van a dar nada después de mucho tiempo conseguimos un un local un local no viste la la terminal de ómnibus bueno ahí nos dieron una oficina empezamos a a trabajar ahí a pedir leyes muchas bolillas no nos dieron pero bueno nos dieron un espacio por lo menos dijimos algo conseguimos cambió el gobierno vino el otro gobierno y así nos nombraron vecinos destacados y dice viste Beto ya nos nombramos vecinos destacados le digo bueno tenés vergüenza nosotros somos nombrados ciudadanos ilustres en la provincia de Buenos Aires y acá en nuestro distrito somos vecinos destacados mirá que diferencia que hay pero no importa le digo peor es nada cambió el gobierno nos quisieron sacar la oficina y le dije no se las doy pero le vamos a dar otro lugar bueno cuando me des el otro lugar vemos que hacemos lo precisaban ese lugar para poner la la parte de policía verificadora entre tanto idas y y vueltas nos consiguieron esta parte de acá le dijimos bueno ahora sí tomó la llave del otro lugar y nos dieron la llave de acá cambió de vuelta el gobierno nos dieron una mano para hacer la parte esta que era chiquita empezamos a trabajar acá nos empezamos a organizar de vuelta trabajamos pintamos hicimos murales afuera con una mano de la intendencia hicimos la preinauguración de esta parte y en el 22 21 en el 21 nos nombraron Ciudadanos Ilustres del partido de San Vicente conmemoración por los 40 años la preinauguración de de la primera parte de acá y ahí el intendente se comprometió a darnos la otra parte que ahora se amplió cumplieron así que bueno acá estamos después de 41 años tenemos el espacio y próximamente estaremos inaugurando el museo que está son las calles Bolívar y Beruti acá están desde qué año están acá y acá estamos desde el 2016 2017 por ahí 16 o 17 fue que nos dieron esta primera parte estaba el intendente Mauricio Gómez por el partido del PRO nosotros le entregamos la parte de la oficina nuestra que teníamos en la terminal y él nos cedió esta parte y ahora Nicolás Mantegaza nos dio la otra parte y bueno nos amplió nos pintó cambió cerámica y todo lo demás ¿hay algún compañero tuyo que vos consideres de Monte London me refiero que al día de hoy no se le haya dado el reconocimiento que corresponda por el hecho que sea no por lo que sea que no se le haya dado el reconocimiento que se merece la verdad no sabría decirte todos los héroes caídos en combate me parece que tienen el reconocimiento merecido tienen tienen el reconocimiento que que se merecen y y quizás los papás tuvieron la suerte de viajar a Malvinas y tocar la tumba donde está donde están sus hijos no no sabría decirte si si hay alguno de los que sobrevivimos le faltaría ser reconocido me parece que no quizás me equivoque pero la verdad no sabría decirte ¿vos volviste a Malvinas? no ¿no vas a volver? no creo no creo por la la siguiente razón y es un pensamiento muy mío yo viajo al Chaco a Jujuy y no voy con pasaporte y quizás si hay un vuelo directo de acá a Malvinas quizás vaya no sé no sé pero si tengo que ir de acá a Chile de Chile a Malvinas no voy ¿qué es Malvinas para vos? y muchos de nosotros decimos que es una herida abierta hay muchos dicen que viajando a Malvinas quizás cerrás la herida me contaron compañeros míos de la compañía B que fueron y dice que anda Beto me dice que a mí me hizo bien pero también tengo compañeros míos que fueron a Malvinas y me dicen no vayas loco no vayas entonces no sabes si te hace bien o te hace mal por eso siempre decimos que es una herida abierta el el sentimiento el patriotismo me parece que eso lo inculcamos día a día nosotros con ir a las escuelas decirle que el himno lo tiene que cantar no tararear con decir que tienen que tener el respeto a los padres a la bandera al educando que hoy por hoy le está enseñando y y el respeto y los valores que tienen que mantener siempre es por la bandera y decirle que que el himno que cantan en la cancha no es el mismo que se canta en la escuela una cosa es diversión y otra cosa es patriotismo los valores que nosotros tratamos de de inculcar son el respeto más que nada a los padres al himno y a la bandera en sí ¿no? me parece que eso es lo lo que nosotros tratamos de dejar a la a las generaciones venideras que no pierdan el sentido de pertenencia que no pierdan el el saber que estudiaron a través de la vida hubo grandes héroes que que hicieron a esta patria grande o era grande no sé vemos después de octubre decimos algo que no no te haya preguntado algo que te parezca importante dejar registrado no lo que les cuento acá lo que les conté acá es lo que cuento en las escuelas vivencias quedan para para cada uno de nosotros o para el conjunto de 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 veteranos nosotros siempre decimos que para un veterano no hay mejor que que otro veterano que que quizás si hubiésemos si hubiésemos aguantado dos días más eh hoy estaría la bandera flameando ¿no? pero bueno no se pudo Beto agradecerte por por participar en Voces de Malvinas pero en especial por lo que hicieron en 1982 ustedes los soldados eran el pueblo argentino en armas estaban cumpliendo con una obligación que era hacer el servicio militar obligatorio y con esa obligación y además en tu caso ya ha decidido antes que te llegue la carta e ir a Malvinas también nos han dejado un legado que es que a pesar de la adversidad a pesar de que el enemigo puede ser mucho más grande no por eso hay que rendirse antes sino que siempre hay que estar dispuesto a a enfrentar a eso y sobre todo nos enseñaron algo que es muy especial que es el compañerismo hay algo que siempre en todas charlas que entrevistamos a ustedes hablan del compañero y muchas veces destacan al compañero entonces ustedes eso nos lo han enseñado en el momento más crítico que es una guerra en algo que ojalá no no volvamos a pasar pero ustedes que pasaron por ahí nos han legado legado eso así que agradecerte por lo de por este esta entrevista para Voces de Malvinas pero en especial y sobre todas las cosas por lo de 1982 bueno no el agradecido soy yo por haber tenido la deferencia de venir a hacer esta nota que no es solamente para acá para San Vicente sino va a ser para el conjunto del pueblo argentino porque esto va a quedar en donde va a quedar en el Archivo General de la Nación en el Archivo General de la Nación entonces para que todo el mundo pueda entrar mirar escuchar y enterarse realmente como fue todo esto simplemente hicimos lo que lo que teníamos que hacer dado que teníamos la ley de si mal no recuerdo la 19.001 la ley del servicio militar obligatorio de Julio Argentino Rocco así que bueno cumplimos con la tarea mal o bien se cumplió haber defendido la soberanía nacional durante 74 días así que bueno este aplauso esta un saludo Gracias por ver el video.